Pues buenas tardes a todas y a todos. Soy Gerardo Otero, facilitador de la red académicos por el desarrollo rural mexicano. Hoy tenemos el gusto de tener la ponencia compartida de de Cintia Salazar y de Donato Badillo. Entonces Cintia va a iniciar y luego va a continuar Donato y hoy vamos a obviar el comentario para que ellos tengan un total de veinte minutos para hacer su exposición y luego pues vamos a hacer algunas preguntas y luego les damos la palabra para que respondan y luego otra vez tomaremos otras tres preguntas más o menos y así sucesivamente. Entonces Cintia te voy a pedir que empieces por el título de de su ponencia por favor que ya pues ahí estaba publicado. Perdón Gerardo, ¿en la institución podemos saber de dónde provienen? ¿Cómo? Su institución de proveniente, dónde, dónde trabajan. Sí, este, bueno, les voy a dejar a ellos que que nos comenten cuál es su adscripción institucional. Cintia, adelante. Muchas gracias. Sí, bueno, yo soy Cintia Salazar, como ya comentó el doctor Otero, eh, actualmente estoy haciendo el doctorado en ciencias políticas y sociales con orientación en sociología en la UNAM y mi proyecto de investigación está centrado en los proyectos subalternos de nación y los procesos de autonomía, eh, a partir del estudio del movimiento zapatista en la coyuntura actual. Y en esta ocasión vamos a, a platicarles un poco donato y yo sobre, eh, el tema extensiones y contradicciones de la relación estado pueblos originarios en el marco de la actual administración y está pensado un poco en función de, de las discusiones y de los temas que convergieron en la mesa, que, que, que coordinamos para, para el congreso AMER, eh, estuvo, eh, pues compuesta de, de cuatro participaciones, dos nuestras y dos de, de otros compañeros, y nos parecía que era importante poner sobre la mesa, pues, algunas de las limitaciones que el estado, digamos, en términos estructurales, pero también que la actual administración, pues, ha, ha demostrado en términos de política de derechos de los pueblos originarios, de derechos colectivos, eh, sobre todo, pues, pensando en que siempre es necesaria la labor de, de reflexión, de autocrítica y de crítica también por parte tanto de la academia como de las organizaciones mismas, ¿no? Entonces esperamos que de alguna manera podamos, eh, presentar algunos puntos de, de reflexión y de discusión, pues, que, que abonen un poco al tema, ¿no? Eh, voy a comenzar, eh, voy a, a dar lectura a unas, eh, cuartillas que preparé justamente para ceñirme al tiempo y no irme por las ramas como desafortunadamente, eh, me pasa de repente. Entonces, bueno, voy a, a compartirles, eh, bueno, iniciaré, eh, señalando que, pues, el proyecto político de la actual administración fue presentado como condición de posibilidad para redimir, eh, parte de las deudas históricas pendientes en la relación entre el estado y los pueblos indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, lo que ha transcurrido desde dos mil dieciocho hasta nuestros días nos conduce a reflexionar a partir de la observación de al menos tres elementos que más adelante abordaremos entre donatuyo en torno al tipo de política en materia de derechos de los pueblos que el autor gobierno ha desplegado y en ese sentido nos preguntamos si acaso estamos frente a una actualización de la política indigenista posrevolucionaria, aunque claro, bajo los términos de la cuarta transformación. La distancia entre el discurso de reconocimiento, respeto y valorización de los pueblos indígenas frente a, por un lado, la implementación de políticas asistencialistas y, por el otro, el desarrollo de megaproyectos que violentan los derechos de pueblos y comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, lejos de resarcir las deudas históricas, ha producido, consideramos, cierto tipo de negacionismo que es propio del indigenismo nacionalista posrevolucionario. Digamos que este pues ha sido ampliamente trabajado por autores ya clásicos, ¿no?, considerados ahora, como Bonfir Batalla, Arturo Warman y otros. A partir de la observación de las demandas que sostienen algunos de los movimientos indígenas actualmente existentes, principalmente aquellos que han emergido y que se han organizado en oposición al desarrollo de algunos megaproyectos y las respuestas del actual gobierno, podemos dar cuenta de algunos límites y contradicciones, como el tema de nuestra presentación señala, de corte estructural existentes en la relación entre el Estado y los pueblos. En ese sentido, partimos del supuesto hipotético de que tales límites no podrán resolverse a partir de una política indigenista, aun cuando intente responder a los parámetros de los regímenes progresistas o también llamados de izquierda, bueno, quizá también pues debido a ello, ¿no? Por el contrario, consideramos que las tensiones y los límites en la relación Estado-pueblos originarios forma parte constitutiva de la forma Estado-nación en América Latina, principalmente, sí, en nuestra región, pero también otras regiones del mundo que, como la nuestra, han atravesado por procesos de colonización que se han traducido en la subalternización sistemática de estos pueblos. Para esta ocasión retomaremos tres de los límites y contradicciones que hemos podido observar en esta relación en el marco de la cuarta transformación. Por un lado, está, consideramos, pues, el que se refiere al derecho a la autonomía, en segundo lugar, el que tiene relación a la tierra-territorio y, finalmente, lo que se refiere a los procesos de despojo y desplazamiento en el marco de los megaproyectos, como es el caso del aeropuerto de Santa Lucía, que Donato, pues, nos va a explicar de mejor manera. La demanda de autonomía sostenida por los movimientos indígenas comenzó a cobrar fuerza en América Latina a partir de un profundo cuestionamiento de los efectos económicos y de las formas dominantes de la vida política generados por la gubernamentalidad neoliberal, señalando la necesidad de trascender y superar las políticas y los remanentes de la política indigenista hacia un efectivo reconocimiento como sujetos de derecho con capacidad de autogobierno y de autodeterminación. Sin embargo, la forma como los estados han procesado estas demandas, como es el caso del Estado mexicano, ha derivado en una especie de autonomía heterónoma, como lo señala Consuelo Sánchez. Decimos que es heterónoma porque, entre otras cosas, el reconocimiento de este derecho por parte del Estado ha limitado las condiciones de posibilidad que el marco de autonomía implicaría para la autodeterminación de los pueblos. En ese sentido, el reconocimiento de los derechos colectivos por parte del Estado, lejos de afianzar el principio organizativo de autonomía, como hemos dicho, en la práctica se ha traducido en la desmovilización, cooptación y a veces en el vaciamiento del proyecto autonómico de estos pueblos. Se ha podido observar, además, el despliegue de un discurso que, por un lado, busca empatizar con la historia de dominación colonial que estos pueblos han atravesado y, por el otro, el despliegue de políticas que fragmentan y desestabilizan su organización política. Bueno, por ejemplo, para entrar un poco más en materia, el 4 de diciembre de 2018 se anunció en el Diario Oficial de la Federación la ley que promulga la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI, y en ese mismo año, el 21 de diciembre, se presentó el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024, el cual anuncia y contempla un proyecto de reforma en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. El programa es muy extenso, por cuestiones de tiempo, no decidí no detenerme, como en los puntos que plantea, pero sí me interesa señalar que el INPI ha buscado avanzar en el cumplimiento de este programa, principalmente, bueno, entre otras programas y políticas que se han implementado, pues, en lo que se refiere a la reforma. Y, bueno, para ese fin, pues, se han realizado en años previos, pues, alrededor de 54 foros regionales con miras a consensar, construir y delimitar un poco el contenido de este proyecto de reforma. Bueno, si bien estos foros tuvieron una amplia recepción, consideramos que es importante preguntarnos si el nivel de participación que hubo es suficiente para otorgar legitimidad política a un proyecto como este, sobre todo un proyecto que pretende representar las demandas de 68 pueblos indígenas que son tan diversos y heterogéneos como como históricamente lo han sido y como actualmente se manifiesta, ¿no? Ciertamente, este proyecto parte de reconocer candados y lagunas que se han heredado desde la reforma de 2001 y desde antes en materia de derechos de los pueblos indígenas. Y a la vez, pues, propone resarcir estas herencias, ¿no? Estos candados y estas lagunas mediante el reconocimiento de estos pueblos como sujetos de derecho público con derecho a la libre determinación y autonomía. Sin embargo, el avance para que este proyecto se turne a las instancias correspondientes, pues, se ha visto ralentizado. Esta dilatación ha implicado importantes costos, tanto sociales como ambientales, pues, el mismo proyecto de reforma contempla el reconocimiento del derecho a la consulta indígena bajo criterios establecidos por el convenio 169 de la OIT, es decir, libre, previa e informada. Pese a que esta tarea de suma importancia sigue pendiente, se han realizado ciertas consultas para validar la realización de algunos megaproyectos, como es el caso del Tren Maya o del aeropuerto de Santa Lucía y otros más. Y, pues, esto ha implicado importantes costos socioambientales y, además, pues, se ha traducido también en ciertos procesos de polarización y fragmentación de los pueblos y comunidades asentadas en los territorios donde estos proyectos han tenido lugar, pues, están teniendo lugar. Si bien el proyecto de reforma contempla incorporar el concepto de territorio para garantizar el derecho de posesión, control, utilización y desarrollo de los bienes naturales que están dentro de los límites de estos mismos territorios, incluyendo la tierra, claro, y que eso, pues, claro, tiene que hacerse a partir de reformar algunos artículos, más bien párrafos y fragmentos del artículo 2 y 27, principalmente. La dilatación en discutir y aprobar esta reforma limita las estrategias y herramientas jurídicas de lucha, resistencia y defensa que los pueblos y comunidades organizadas podrían estar implementando para su defensa. Tras medio sexenio transcurrido, es posible observar que los pueblos y organizaciones indígenas se han enfrentado a un panorama poco alentador. Los niveles de violencia estatal perpetrados contra voceros y líderes de organizaciones defensoras de territorios, pueblos, naturaleza y derechos humanos no han cesado. Por el contrario, continúan siendo perseguidos e incluso asesinados. Para dar un ejemplo, en 2020, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental señaló que alrededor de 19 defensores ambientales y de derechos humanos fueron asesinados. Entonces, más o menos, digamos que esa es parte del contexto que consideramos que es importante tener en consideración para discutir en torno a la política en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas. Y bueno, ahora voy a conceder el turno a mi compañero Donato para que continúe un poco con la presentación que teníamos organizada. Muy bien. Donato, adelante, empezando por favor con tu adscripción institucional. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio y la invitación. Mi nombre es Donato Daniel Vadillo Cuevas. Soy estudiante del doctorado en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo voy a hablar más sobre un caso concreto en el que he estado cercano por parte de la organización comunitaria de los doce pueblos originarios de Tecama, en la que soy colaborador. Que resisten en contra del nuevo aeropuerto. Entonces, yo me abocaré a hablar sobre los derechos de los pueblos originarios y el megaproyecto aeropuerto en la Cuenca de México, en específico el caso de Santa Lucía. Sabemos que en la Cuenca de México, en la zona central del país, han existido históricamente, desde épocas prehispánicas y coloniales, una diversidad de pueblos originarios. Sabemos también que en los últimos años se han agundizado múltiples crisis que apuntan a ser irreversibles en esta zona del país. Y también hace 50 años, estos pueblos han tenido agravados despojos, invasión, expropiación de su base común de reproducción vital, tierras, ejidades y comunales, agua, bosques, cerros, etcétera. Convertida en mercancía para la reproducción de capital. También vemos que en la Ciudad de México, en el año 2018, hubo un reconocimiento a estos pueblos que se dio a través de la nueva constitución política de la Ciudad de México. Sin embargo, es limitativo solo para el territorio de la ciudad, que no es toda la cuenca de México. O sea, el reconocimiento de por lo menos 145 pueblos originarios y más de 171 barrios en la Ciudad de México resulta contradictorio y arbitrario si no se reconocen al menos. Solo para el caso expuesto, los 231 pueblos y 101 barrios originarios del Estado de México, ya que en su composición cultural, histórica, política y económica, comparten orígenes y procesos comunes. Ante el proyecto del nuevo aeropuerto, el argumento del gobierno federal consistió en negar la existencia de los pueblos originarios en la zona nororiental de la política de México. Una de las causas del por qué no se reparó en el respeto a los más elementales derechos asentados en la constitución política del país y los tratados internacionales, el respeto a la libre determinación y el derecho a la consulta libre, previa, informada, anterior a la aprobación y la construcción del aeropuerto en Santa Lucia. La construcción, ya sea de un mega aeropuerto como el de Texcoco o de una conexión de aeropuertos en la misma región como el plan actual del gobierno de conectar el aeropuerto internacional Benito Juárez de Ciudad de México con el aeropuerto internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía en el municipio de Tecama y el aeropuerto internacional de Toluca, incluye una conexión entre zonas urbanas exclusivas y aerotrópolis como Santa Fe, Polanco, Lomas de Chapultepec, Bosque de las Lomas, etcétera, o el reciente proyecto anunciado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ya no tan reciente, de 17 desarrollos inmobiliarios exclusivos en Paseo de la Reforma, lugares que han sido y se configuran como proyectos urbanos y logísticos de transportación y carga, comercio y vivienda de clase alta y la sobreopresión de zonas expansivas urbanas precarizadas como Tecama o Catepec. La misma estrategia geopolítica y comunicaciones hasta antes de la actual pandemia se había extendido e intensificado desmesuradamente en conexión desde el espacio verde con otras metrópolis en el mundo. Son estas las que habían actuado como catalizadores en la expansión de mercados, centros de intercambio, usura y circulación de bienes saqueados en territorios conquistados y en donde ha cobrado fuerza su manejo y planeación estratégico militar. El aeropuerto de Santa Lucía muestra evidencias en este sentido. La empresa que operará el aeropuerto estará constituida por mandos militares de la Sedena, además de estar integrada por la Secretaría de Comunicaciones, Hacienda y Turismo, Banjército y la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana a cargo de 26 militares, aunque contará con inversión privada. La participación estatal es mayoritaria. Ha sido la Sedena, a través de la Escuela Militar de Ingenieros, quien ha promovido desde el anuncio de reubicar el proyecto aeropuerto a una base aérea militar, hasta la elaboración y presentación de la manifestación de impacto ambiental, junto con el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Así como el desenchar amparos interpuestos por la organización de los pueblos originarios de Tecama, que se oponían al aeropuerto, con la justificación de que esta obra es de interés estratégico para la seguridad nacional. Esta avanzada estratégica militar, por parte del gobierno, se ha complementado con el reparto de negocios inmobiliarios y logísticos, entre ellos la construcción de dos tramos del Tren Maya, la vigilancia de ductos y combustibles de Pemex, el reparto de libros de texto, el traslado del dinero de programas sociales y en el contexto actual de pandemia, con la distribución de medicamentos y el control de 31 hospitales. Todo ello sumado a la creación de la Guardia Nacional y las recién anunciadas medidas de centralización de seguridad pública en el ejército. Ya no son tan recientes. El ejército, con el poder económico, afianza su poder político y se le deposita como potestad esencial el monopolio estatal del uso de la fuerza. Por otro lado, la negación por parte del Estado de la existencia legal de los pueblos del norte de la cuenca de México como originarios, los enmarca en categorías de personas no integrables al sistema político, pero sí en marcos de territorio de expropiación y dominación. En la historia de larga duración han sido variopintos los horizontes de resistencia de los pueblos de la cuenca de México. Cuando hablamos de la resistencia de los pueblos de Tecama estamos hablando de sus entramados comunitarios, la pertenencia que ellos tienen hacia sus territorios, aunque estén agritados, desgarrados o asediados por el sistema capitalista. Pero también hablamos del despliegue de la lucha a partir de un pasado que nunca ha estado perdido para siempre, que busca romper con esa continuidad homogénea del capitalismo y el Estado. Dos elementos que significa estar no solo en contra y más allá de cualquier tipo de nación, sino también los que atraviesan las mismas comunidades. Estos entramados comunitarios de los pueblos de la cuenca de México, se ubican en el hacer político, en el territorio, en el trabajo colaborativo, en las fiestas y ritualidades, en un sistema asediado y desgarrado de reglas y valores que regulan la vida comunal, de las formas de aprender estas prácticas, nombrar, nombrar el territorio, el cultivo y el cuidado de plantas y animales, en el comer, tejer, sanar la vida cotidiana. Entonces, hablar desde la cercanía con los doce pueblos originarios de Tecama, que puede situarse en una genealogía histórica de largo aliento, pero también de corto aliento. Es una organización que proviene de luchas por la determinación autónoma de los pueblos en el uso de agua potable, de los panteones comunitarios, de la defensa de los cerros en contra de su devastación y en contra de la urbanización desbocada. Su conformación está más allá de los límites geográficos establecidos por las demarcaciones estatales y municipales. En específico, se juega en el terreno del derecho como exigencia movilizada al Estado, por un lado, de respeto a la libre determinación de los pueblos sobre sus territorios, en el que han encontrado sustento ancestralmente, no sólo en el derecho a la consulta libre previa, informada y buena fe. Y por otro lado, en el respeto a los derechos humanos, en el caso al agua limpia y saneamiento, a un ambiente sano, así como una vida libre de violencia. De manera conjunta, se han desplegado también energías para la reconstitución de sus entramados comunitarios, poniendo en el centro la construcción de redes de interdependencia e intergeneración entre comunidades humanas y sus bienes comunes o naturales, con capacidad autónoma desde la colaboración y la compartición. Ahí entra el arte a través del muralismo y la música, también la medicina tradicional y cuando rehacen sus ciclos agrícolas rituales, entrecruzados con proyectos agroecológicos. El decreto de austeridad emitido por el gobierno federal y anunciado como medida ante la crisis mundial del modelo neoliberal en el contexto de la pandemia del COVID-19, que da continuidad a los megaproyectos de infraestructura, extractivos y energéticos, pone en el descubierto una problemática central en el terreno de los derechos amparados en la constitución. El nudo es la patriarcalización de la sociedad, debida con una creciente disyunción entre marcos legales y orientaciones normativas superpuestas, en donde se sobrepone y privilegia al sujeto construido por la modernidad, subjetividades basadas en supresiones, omisiones y rechazos a la historia psíquica previa de las personas, que da por hecho un modelo hegemónico de familia, pero no sólo también de sociedad y de cultura, que sobrepone un paquete cultural de comportamientos del ciudadano, varón, mestizo, propietario privado, apoderado de tierras e integrado a la economía mercantil, situación que se ha ponderado en el proceso de urbanización salvaje y proclive de reproducirse ampliamente en los núcleos agrarios. En el decreto anteriormente señalado, en este que señalaba el decreto de austeridad, queda claro que se superpone y privilegia el presupuesto económico del Estado de los programas sociales, que muchas veces han reproducido la lógica clientelista de gobiernos pasados y de los proyectos prioritarios del gobierno en turno, el aeropuertuario, el tren peninsular, el corredor interoceánico transísmico, el proyecto integral Morelos, los proyectos extractivos energéticos y minerales, etcétera. El principio inicial que se enuncia en los doce pueblos es cultivar un trato horizontal frente a las dificultades que implica el colonialismo en y sobre los pueblos indígenas en específico, sobre las mujeres y niños y niñas, se requiere de un desmontaje de la mirada inferiorizada hacia la propia cultura. Esto significa afirmarse culturalmente como posibilidad de que junto con otras experiencias se pueda germinar otro mundo. El trato horizontal tiene un carácter comunitario que se reconoce en las asambleas de los pueblos como máximas autoridades de sus territorios. Esta forma deliberativa rechaza la suplantación de toma de decisiones verticales y asimétricas, muchas veces fomentadas por partidos políticos y vanguardias políticas. Los esfuerzos colectivos de la organización de los doce pueblos originarios de Tecama también apunta hacia horizontes de descolonización cultural y de género. Una beta puede ser la construcción cotidiana de una teoría y una práctica que engarcen la noción de alternativas y pluralistas de derecho ciudadano y constitucionario, tanto en la legislación como en las prácticas más cotidianas de la gente. Es así que en el derecho constitucionario tiene como hilo conductor la capacidad de los pueblos de resolver aquí y ahora la reproducción de su vida en común y apuntan a la transformación de la determinación de las necesidades del sujeto, hoy alienadas y subsumidas por las necesidades del capital. La libre determinación como eje estratégico de lucha de estos pueblos significa el despliegue de energía social para el respeto a la autonomía de los pueblos frente a los megaproyectos de infraestructura y urbanismo salvaje. Ha implicado cierto tipo de relación con el Estado que ha asumido la forma, entre otras cosas, a través de la interposición de amparos jurídicos, de protección al medio ambiente y de realización de consultas indígenas conforme al derecho asentado en la constitución y en convenios internacionales. Otras formas han sido la emisión de varios documentos dirigidos a distintas dependencias del Estado, peritajes antropológicos, cartas y denuncias públicas, pero como se lo señala algún, alguno de los colaboradores de la organización de los doce pueblos originarios de Tecama, dicha relación ha servido más que para obtener justicia, para ser elásticos o retardar los procesos de desposesión de sus bienes comunes y tener tiempo para dar respuesta a la urgencia que implica detener la devastación de sus territorios y también para sensibilizar y politizar horizontes internos en la organización y en la vida cotidiana de los pueblos. En este sentido, la lucha por la autodeterminación de los pueblos, más allá de la defensa de los derechos, también es una fuerza social que se despliega hacia la prefiguración comunal de espacios autonómicos en los hechos, principalmente en la reconstitución de la reproducción de la vida comunitaria de los pueblos. ¿Dos minutitos? Con esto cierro. Con esto cierro. Muchas gracias. Muy bien. Este, bueno, pues muchas gracias. Creo que Donato ha tenido que hacer un esfuerzo particularmente fuerte puesto que desde el viernes está luchando contra el COVID. Así que muchas gracias. Pues abrimos entonces para preguntas o comentarios voy a tomar tres. Yo quisiera preguntar algo doctor Gerardo. Adelante. Y quienes quieran hacer otras preguntas, pónganmelo por favor en el chat, nada más pongan yo y ya sé quién, quién es. Por cierto, que hay una persona que nada más veo la pantalla y dice Lapa y me gustaría que se identifique por favor. Juan Carlos Pérez ha estado queriendo entrar desde hace mucho tiempo. Juan Carlos me dice ahora. Ya, ah, pues entonces habrá que. Así se llama Lapa? Lapa se llama tu, 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 o no. Bueno, Juan Carlos ha querido entrar y no ha podido. Bueno, ni modo. Aquí tengo a Carmen. Quién se la perdió. Ah, es Nicole Saltz. Me dice. Es Nicole. Ok. Muy interesante, muy interesante. Bueno, chao. Lapa es una guacamaya. Sí. Ok. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a ambos por sus presentaciones. Me trajeron mucho a la memoria la situación de los yaquis aquí en Sonora, ¿no? De que hace poco también hubo conflictos, bueno, en una administra, digamos una administración y media hacia atrás, ¿no? Cuando se construyó un acueducto para traer agua del Valle del Yaqui hacia la capital del estado, hacia Hermosillo, y hubo muy serios conflictos con la tribu yaqui. El mes pasado, algunos de estos conflictos se están volviendo a aflorar. El mes pasado hubo dos asesinatos de líderes de la tribu yaqui, también defensores ambientales y defensores de territorio, y diez desaparecidos que todavía se están buscando. Ahorita es un tema medio caliente, ¿no? Aquí en, no medio, muy aquí en el estado de Sonora. Y pienso en los comentarios de Cintia, por ejemplo, sobre esta imposibilidad de esa relación estado-comunidades indígenas, pueblos originarios, pueblos indígenas, para promover esas tres, esas tres cuestiones, o sea, autonomía, el respeto a su tierra o a sus territorios, y evitar ese despojo que surge de los megaproyectos. Mi pregunta es la siguiente. A nivel internacional existen una serie de instrumentos, ¿no? Para, para poder dar como respaldo a estas comunidades indígenas. Yo estoy pensando en el convenio de la OIT, el 169, y en la declaración de pueblos, de derechos de pueblos indígenas del 2007. Estos instrumentos internacionales, ¿cómo cambian esa relación? O sea, han servido de algo, no sirven de nada, no se respetan a nivel nacional, no tienen fuerza porque no tienen dientes. ¿Qué es lo que pasa que no logra cambiar en algo esa relación? A pesar de que muchos pueblos sí han recurrido a ellos para defenderse aquí a nivel nacional, ¿no? De corporaciones y de gobierno. Entonces, quisiera saber la opinión de ustedes sobre ese tema. Gracias, doctor Carlos. Sí, muchas gracias, América. Bueno, vamos a tomar otra pregunta que viene de Carmen. Adelante, Carmen. Tu, tu micrófono está apagado, ¿eh? Ok. Sí, pues, gracias. Felicito a Cintia y al compañero por la exposición. Y bueno, también comentar, me gustaría preguntar cuál es su opinión sobre la reforma indígena que se está promoviendo, que bien se señala que se han realizado una serie de foros que quieren aparentar o hacer pasar como si eso fuera procesos de consulta, cuando no lo son, pero que han tenido, a diferencia de otros intentos, han tenido la participación, pues, de varios activistas, han tenido la participación de académicos, ¿no? Este, de abogados indígenas que se han sumado a, pues, no sé si a la 4T, pero sí a este proceso impulsado por el INPI, que me parece que nace con un pecado que es no consulta, es decir, son contradictorios con lo que pretenden reconocer porque no quieren hacer una consulta. El argumento es nosotros ya recorremos el país y tenemos la capacidad de recoger las demandas sentidas de los pueblos indígenas y vuelve a ser como una relación de tutelaje, ¿no? Nosotros somos los que podemos sistematizar, en fin. En particular, sobre el tema del territorio, pienso que no ha habido gran avance porque mientras no se modifique el artículo 27, pues, puede ser en términos declarativos el reconocimiento, pero no tiene mayor trascendencia. Y para el tema de Tecámac, que me pareció muy interesante, me gustaría saber, he escuchado, no tengo conocimiento, que se realizaron algunos amparos. No sé si esta organización de los doce pueblos originarios de Tecámac fueron los que promovieron estos recursos y en qué estado se encuentran. Eso sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno, yo quiero complementar como tercera pregunta, abundar en algunas de las que se han planteado, ¿no? Sobre esto último que mencionaba Carmen, me pareció escuchar a Cintia que a los pueblos, o tal vez fue Donato, los pueblos que están al norte de la Ciudad de México no se les considera pueblos originarios y, por tanto, tal vez no se les considera dentro de los derechos indígenas a los cuales se les aplicaría la Convención 169 de la OIT. Esa es una pregunta, si nos pueden aclarar eso. Otro relacionado es de que, al parecer, para poder construir el aeropuerto en Santa Lucía, como que se ha recurrido o se ha tratado de descalificar, o más bien se ha descalificado a los amparos con la excusa de que se trata de proyectos de seguridad nacional, ¿no? Entonces, si pudieran abondar un poquito en en ese tema, ¿no? Y por último, Cintia, si pudieras abundar un poco sobre el término este de Consuelo Sánchez de autonomía heterónoma. Está así como, pues muy sexy el el término, ¿no? Pero ¿qué quiere decir, man? Adelante. No sé, Donato, si quisieras iniciar o como tú veas. Sí. Pues nada más decir que, empezar por lo último, sí, los pueblos del Estado de México, del Nororiente, no son considerados pueblos originarios por el Estado. Hay una superposición en la legislación estatal en relación con las leyes federales. En la legislación estatal considera que los pueblos originarios en el Estado de México, debe de haber una relación entre lengua y territorio. Y estos pueblos no, 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 no hablan ninguna lengua. Son pueblos que han perdido su lengua. Y sin embargo, por ejemplo, aunque pertenecían al mismo Tepec en la época prehispánica en este, pero por estar en la demarcación en el Estado de México, en el caso de algunos pueblos de Tultepec, ahora pertenecientes al municipio de Tultepec, no se les podría aplicar estos convenios, dado que no son considerados como pueblos originarios. Sin embargo, cien metros para allá hay un pueblo cerca de Tultepec, que pertenecía al Tepe de Tultepec, que sí se le puede aplicar la legislación en el convenio 169, porque ya es otra legislación, es otro, otra demarcación territorial, aunque tengan la misma historia, la misma historia por este, una, una reencambre cultural común, ¿no? Entonces, o sea, son dos legislaciones distintas, la de la Ciudad de México, la del Estado de México, en el Estado de México no aplica el convenio 169, aunque lo han exigido los pueblos. Y también, este, se preguntaba que la, en torno a la, perdón, eh, a la, a esta de, 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 los amparos se, que metió la organización de los doce pueblos originarios de Tecama, fueron tres, que no avanzaron más allá, porque ellos exigían el, el, que se aplicara el derecho a la consulta, eh, libre, previa, informada y de buena fe, en referencia al artículo segundo, al convenio, a los convenios internacionales, y el, eh, la Suprema Corte definió que no podrían aplicarse porque era un tema de seguridad nacional, y no solo los tres amparos que tenía la organización se cayeron, sino los alrededor de 27 que tenía la organización, eh, unidos contra el, la corrupción, algo así, es un, un grupo de empresarios que estaba, este, interesado en que la construcción del aeropuerto siguiera en Tezcoco. Eh, entonces, son distintos amparos, eh, más bien los amparos que metieron los pueblos fue para, eh, la defensa de sus territorios y este derecho a la consulta. Eh, bueno, los de México contra la corrupción eran, eran más bien porque siguiera el, el otro aeropuerto nuevo, ¿no? Y, y los de los pueblos originarios, pues, era para, para que se aplicara lo de la OIT. Para la consulta. Y además fue, y además fue una, pues, un tema, eh, importante lo de la consulta porque el aeropuerto de Tezcoco se cancela antes, eh, por una consulta ciudadana que se aplica en octubre del dos mil dieciocho, eh, antes de que entrara, eh, el, en funciones, eh, o asumiera su cargo el presidente López Obrador. Y eso, eh, llevó a que estos empresarios dijeran que no tenía ninguna legitimidad esa cancelación en, esa consulta, eh, ninguna legalidad, pero sí estaba cargada de legitimidad, ¿no? Eh, y bueno, eso en torno a, a lo que me preguntaron, creo que es eso. Solo eso. Cintia, ¿algo que agregar a las preguntas? O, en respuesta a las preguntas? Sí, sí, muchas gracias. Pues, sí, tengo, hay algunas, algunos comentarios. Bueno, primero una disculpa por los ruidos. Justo ahora a mi vecino de arriba se le ocurrió deshacer su casa, entonces espero que no sea un impedimento para, para la conversación. Eh, bueno, sobre lo que nos compartía América de, de los conflictos que hay justo ahora con, con la nación yaqui y el acueducto y esta situación de violencia agravada, eh, y lo que se refiere a estos instrumentos internacionales como es el convenio de la OIT y la declaración de dos mil siete, eh, efectivamente han servido, eh, han formado parte de, del repertorio de lucha de los pueblos y de las organizaciones, sobre todo en el ámbito jurídico a nivel nacional como también internacional, ¿no? Hay ciertos tribunales, digamos, que han recibido buena parte de, de estas, de estas demandas y que han dado seguimiento. Eh, en ese sentido me parecería que difícilmente podríamos hacer un diagnóstico de si sirven o no sirven, ¿no? Porque me parece que su utilidad va más en función de formar parte de un, de un proyecto de defensa o de un, de una estrategia más bien de defensa más amplia, ¿no? Que sí, eh, tiene previsto integrar este tipo de instrumentos, pero no solo, ¿no? Sino que también tratan de, de integrar otro tipo de acciones y otro tipo de posicionamientos que refuerzan esta misma resistencia. Pero también hay que tener como una lectura, eh, pues sí, un poco crítica a estos mismos procesos porque, eh, también digamos que lo que, no, estos organismos internacionales nos están diciendo que hay que entender, por ejemplo, por derecho a la autonomía o derecho a la libre determinación, tiene cierta distancia también con las demandas que los, que los propios pueblos han sostenido, ¿no? Si observamos, por ejemplo, eh, lo que se refiere al tema de la autodeterminación, eh, para el convenio de la OIT, por ejemplo, este sería, pues un, un derecho exclusivo de los estados, ¿no? Los estados en tanto que soberanos, pues pueden reclamar este derecho de autodeterminación, sin embargo, en, en el, pues digamos que en el plano no solamente latinoamericano, sino que también podemos ver, por ejemplo, en el movimiento kurdo, pues se hace, o sea, está presente esta demanda de autodeterminación y el horizonte no es formar un estado propio, ¿no? El horizonte sí es hacia la autonomía, pero no hacia la formación de un estado. Entonces creo que hay que tener en cuenta, pues, esta distancia entre las demandas que, que, que vienen de los propios movimientos y de los pueblos, eh, pueblos y naciones subalternizadas y en lo que están proponiendo en el nivel de, de estas instancias, eh, gubernamentales, eh, nacionales y transnacionales también. Y, bueno, por el lado de lo que nos comentaba Carmen, eh, pues esta, esta reforma indígena que se está promoviendo, eh, ciertamente se presenta, eh, muy atractiva, incluso si, si la revisamos y revisamos, digamos que, por un lado, las discusiones que plantea y las propuestas que, 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 que está presentando y las reformas frente a los artículos específicos, ¿no? Párrafo por párrafo, pues pareciera que, eh, que resuelve muchas de las deudas que quedaron pendientes con la reforma de 2001. Por ejemplo, este paso que da de reconocer el país como una nación multicultural, hacia una nación pluricultural e intercultural, ¿no? Entonces, eh, digamos que, como primera impresión, pareciera que, que resuelve ciertas, eh, pues sí, ciertos, ciertas lagunas que estaban pendientes. Sin embargo, considero también que habría que revisar, como, como les comentaba durante la presentación, el proceso de legitimación que hay en la construcción de este proyecto de reforma, ¿no? La participación, si bien fueron numerosos foros los que se realizaron, eh, creo que habría que revisar, eh, el, las, los procedimientos para, para convocar a toda clase de organizaciones, eh, que forman parte, digamos, de, de la, de, de los pueblos y naciones indígenas, originarias, campesinas y afrodescendientes, ¿no? Eh, eh, pienso, por ejemplo, en pueblos y comunidades que forman parte del CNI, que no tuvieron cabida en la participación de estos, de estos foros, eh, ahí hay, digamos, que hay como, como una dinámica muy compleja que tiene lugar, digamos, pues en estas, eh, en, en, en estos procesos. Tampoco podríamos reducir que quienes participaron son parte de la 4T y que están, eh, incorporando, digamos, todo el proyecto político. Creo que también hay, eh, organizaciones y, y, y pueblos mismos que, que plantean cuestionamientos interesantes, pero, pero sí me parece que, que habría que revisar esos procesos de, de, de convocatoria e incluso los filtros que hubo para, para que participaran organizaciones. Eh, lo que se ha visto es justamente, pues, procesos de, de cooptación, incluso, pues, ciertas, eh, reactualizaciones de corporativismos también, ¿no? De, de la vieja política que al final, pues, dan cuenta de cierta distancia entre lo que los propios pueblos siguen sosteniendo y siguen demandando con lo que se está vertiendo en, en este proyecto de reforma. Entonces, igual, eh, parecería precipitado decir que, que no sirve o que, o que es, este, superficial o que es meramente retórica. Creo que habría que, pues, que ir con un poco más de, de, de mesura para analizar con un poco de más profundidad y de detalle este proceso de, de, del proyecto de reforma. Pero de momento me parece importante, sí, tener en cuenta, pues, el proceso de convocatoria y de legitimación misma. Y, eh, bueno, para finalizar sobre, sobre, sobre esta, este término que propone Consuelo Sánchez de autonomía heterónoma, eh, lo hace, pues, digamos que en, en función de, de distinguir por lo menos tres formas en que la autonomía ha cobrado lugar y presencia dentro de estos procesos, ¿no? Por un lado, señala las autonomías heterónomas como aquellas que, que son gestadas y que provienen desde el seno estatal, eh, sí, en medio de un contexto de movilizaciones y de, de, de demandas, pues, recoge ciertos elementos, pero, digamos que las, las pasa por, por un filtro estatal muy particular y que al final lo que se traduce en un texto constitucional, por ejemplo, donde se reconoce el derecho a la autonomía, pues, es muy a modo de, 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 pues, de los, de la política estatal misma, ¿no? Eh, y a su par, eh, Consuelo Sánchez señala también en la autonomía como proyecto, que es aquella que emana justamente de los propios pueblos y organizaciones indígenas, originarias, campesinas y autodescendientes, eh, estos, estos procesos de, de autonomía como proyecto que están constantemente en negociación y en, en tensión con la misma política estatal. Y finalmente las autonomías, eh, de facto, o las autonomías de hecho, que son, pues, digamos, aquellas que han tenido lugar históricamente y que, eh, se han construido también al margen, eh, como respuesta a la gubernamentalidad neoliberal y que podríamos, eh, pensar, por ejemplo, citar como ejemplo de, de este tipo de autonomías, pues, aquella que, eh, tiene lugar, por ejemplo, dentro de las bases de apoyo zapatistas, que ellas mismas han definido como autonomías, eh, sin pedir permiso, ¿no? Entonces, bueno, igual, pues, para no extenderme más, por ahí la dejo, si es que hay más comentarios. Sí, sí hay, este, tenemos, eh, preguntas de Josie primero, luego Horacio, y hubo una pregunta por ahí que les pasé, o sea, que Jack, yo creo que por horror me la mandó directamente a mí y yo se las puse a todo mundo. Este, a ver, empezamos con Josie, por favor. Y luego, este, después de Horacio, yo leo la pregunta de Jack. Bueno, siguiendo incluso lo que acabas de decir, Cintia, eh, cuando escuchamos de varios grupos sobre el Tren Maya, por ejemplo, había organizaciones de pueblos originarios que estaban a favor del tren y otros que estaban a contra. Y pues, especialmente con el caso del aeropuerto, se ve la misma dinámica que hay una división entre los pueblos originarios que puede manipular el gobierno. Pues, no sé si es manipulación, ¿verdad? Pero que, que le da cover al, al, al gobierno. Bueno. Le da respaldo al gobierno. Sí. Así es. Bueno, vamos a seguir con Horacio. Le da cobertura al gobierno. Cobertura. Sí, sí. ¿Qué dije yo? Cover es que, que encubre algo así, que le da cover. Bueno, que apoya, ¿no? Es una especie de apoyo al gobierno. O sea, que es lo mismo que están haciendo aquí en Colombia Británica, por cierto, ¿no? O sea, divide y vencerás, convencen a algunas tribus para que permitan el paso de oleoductos, ¿no? Y la mayoría pues se opone, pero ya al tener unas cuantas que apoyan, pues ya tienen un efecto de legitimación, ¿no? Sí, Horacio, entonces. Bueno, no, yo me pregunto, sobre todo esto es para Donato, si creo que todavía no han dado su visto bueno las aerolíneas del aeropuerto de Santa Lucía o ya lo han dado. Sí, me preocupa mucho porque se planteaba de que el espacio aéreo se complica, el tráfico dentro del espacio aéreo se complica mucho con dos aeropuertos. No sé si tú sabes algo de que pues no vaya a resultar esto un elefante blanco que no sirvió para nada después de todo, ¿no? Y dos, bueno, todo este complejo de comunicar a los tres aeropuertos, pues no habrá resultado mucho más devastador del ambiente que mantener el nuevo aeropuerto, el NAIM, el aeropuerto que ya estaba sumamente avanzado, donde ya se había realizado gran parte del deterioro del medio ambiente. Y además tirar a la basura 200 mil millones de pesos al menos, porque bueno, los opositores al gobierno dicen que hubo un informe de una auditoría que eran 300 mil millones. Y después el gobierno dijo que 150 mil, pongamos que 200 mil millones de pesos que se tiraron por una obra que ya estaba, que ya había hecho el daño, ya estaba avanzada y que tenía al menos la virtud de concentrar tanto vuelos nacionales como internacionales que no requería de dos aeropuertos que estuviesen en conflicto con el espacio aéreo y no requería toda la comunicación entre ambos. Entonces, te quería preguntar, Donato, si tú estás familiarizado con estos datos. Gracias. Tenemos bien poquito tiempo, ¿no? Entonces, a ver si pueden concentrar sus respuestas en, pues digamos, un minutito cada quien. Donato. Si hay cuatro aerolíneas que están, dijeron que no volarían en Santa Lucía, que eso habría que actualizarlo, ¿no? Porque eso fue una información hace unos dos, tres meses atrás, que son importantes para la región en el tráfico aéreo. Entonces, entre ellas estaba, este, algunas que vuelan a Estados Unidos también, estaba Aeroméxico, Copa Airlines, Avianca, Latam, que ven un modelo de negocio poco sustentable para, para ellos. Entonces, decían que estaba, veían complicado que sus empresas, este, aceptaran volar desde Santa Lucía. Y luego, pues, o sea, veamos la cantidad, el deterioro me parece muy similar y hay una continuidad en el impacto ambiental muy parecido. Tan solo por mencionar la cantidad de agua que requería el aeropuerto en Texcoco, es muy parecido a lo que requiere en Santa Lucía. Y siendo un aeropuerto de menor capacidad por la, el plan de interconectar tres aeropuertos. Pero esto implicaría también la construcción de, de vías de comunicación y de infraestructura adecuada para conectar ambos, los tres aeropuertos, el actual que funcionando, el de Toluca y el de Santa Lucía. Son doce millones de metros cúbicos anuales de agua que no están resueltos ni en Texcoco ni en Santa Lucía. En Texcoco tenía las montañas del oriente del valle, pero en Santa Lucía no tienen nada. En Santa Lucía hay agua sucia, contaminada en el valle del Mezquital, que es la propuesta del ejército. Y por los últimos informes que hemos estado realizando junto con la UNAM, con un laboratorio de química de la UNAM, esa agua donde el ejército propuso se extrayera el agua para el aeropuerto de Santa Lucía, tiene radiación, plomo, cianuro y pues no es bebible, ¿no? Entonces, eso es una problemática que dejaría al descubierto y confirmaría lo que usted dice, ¿no? Un elefante blanco y no solo uno, sino dos elefantes blancos. Qué barbaridad. Bueno, aquí Hubert me dice que también le gustaría intervenir, pero vamos a permitir primero que Cintia haga alguna respuesta y dale. Muchas gracias. Bueno, pues igual brevemente respecto a lo que nos comentaba Josefina sobre esta fragmentación y polarización que hay frente a la inserción de estos megaproyectos, creo que ese es otro de los elementos a considerar sobre las estrategias de implementación, como es el caso del Tren Maya o del Corredor Transísmico también en Tehuantepec, o el propio Proyecto Integral Morelos, que la estrategia ha sido antes que respetar o que reconocer las formas de organización colectiva de los pueblos, por ejemplo, la forma asamblearia, se han introducido dentro de estos territorios de forma un poco más individualizada, focalizada, pasándose por alto justamente en muchas ocasiones estos procedimientos de toma de decisión colectiva y comunal también. Entonces, eso justamente ha permitido la fragmentación, incluso a veces también la polarización de pueblos y comunidades que se confrontan, digamos, frente a quienes están de acuerdo y quienes no están de acuerdo. Y ese creo que es una de las estrategias graves, por cierto, a las que ha recurrido no solo esta administración, sino que ha sido una constante para todos los otros megaproyectos de infraestructura y extractivistas también. Entonces, bueno, por ahí la dejo para economizar en tiempo. Sí, muchas gracias. Bueno, ya estamos a las seis horas y cuatro minutos. Hubert, algo muy breve, por favor. Sí, yo me preguntaba a ser breve, la respuesta no sé si puede ser breve. Un tema que a mí me preocupa y que tocaron en dos momentos los ponentes, y gracias por sus exposiciones, por cierto, muy buenas. Es el que tiene que ver con el incremento de la importancia del ejército en diferentes ámbitos de la vida nacional. Ya no solamente como un ejército clásico, pues, para defender a la sociedad, etcétera, de los malosos, sino que tiene ahorita una intervención como agente económico y social sumamente importante. Entonces, la pregunta que supongo que estamos de acuerdo sobre esta breve descripción, pero en todo caso, mi pregunta concreta es si no consideran ustedes, los dos ponentes, que estamos frente a un proceso de militarización del país, o qué tipo de militarización puede ser, tal vez, en fin, pero que me parece que ahí hay un tema específico que toca muchísimo la cuestión indígena, aunque va mucho más allá de ella también, ¿no? Y la segunda pregunta que va, pero que va vinculada es, han mencionado, y todos lo sabemos, los múltiples o los muy numerosos asesinatos de militantes vinculados con la cuestión indígena en general. Sabemos, el asesinato en América Latina y en México en particular no es algo novedoso, pero sí es algo, creo que actualmente, con el dominio de las mafias, etcétera, tiene otro carácter de las viejas prácticas anteriores, digamos, desde la Revolución Mexicana hasta la globalización, que se practicaba el asesinato de los militantes y al por mayor. Pero yo creo que hoy en día tiene otras características. Bueno, no sé qué piensan de eso ustedes. Sí, en particular, sobre esto último, yo nada más quisiera agregar, a mí me gustaría que se aclarara, o sea, de los asesinatos que están documentados de activistas indígenas, ¿qué tanto se les pueden atribuir al Estado, a fuerzas del Estado o al crimen organizado, ¿no? ¿Crimen organizado o agentes locales? O grupos de interés económico que quieren deshacerse, pues, de los ambientalistas para poder hacer explotaciones forestales o de algún otro tipo, ¿no? Así es. No sé si puedan responder algo sobre eso brevemente, porque ya, ya ahora sí estamos seis, siete minutos después de las seis. Sí, yo confirmo lo que dice Hubert. Hay un avance de la estrategia de militarización en el país. Me parece que no es lo mismo para los pueblos en resistencia enfrentarse al ejército que a un particular. Eso los pone en una relación de una asimetría muy grande y distinta. Y la otra es que en términos estratégicos veo que, no sé si me falle la evaluación en esto, es que el gobierno actual buscó dividir o separar al ámbito político de lo económico, es decir, poner más o menos algunas regulaciones o disciplinamiento el Estado a las empresas, a las empresas en general, ¿no? Al capital. Pero no sé si esto responda, o sea, la militarización, no sé si responda más bien a cuál de las dos cosas. Si a este pretendido disciplinamiento que el Estado quiere hacer a las corporaciones, o más bien sea un control de territorios para disputar no al Estado, sino a los pueblos, hacia una disputa interna que haya entre las corporaciones y el mismo Estado. Bueno, pues, justamente sí se ha dado cuenta de una presencia cada vez mayor, sí por un lado de elementos del ejército, pero también de la Guardia Nacional, que también hay que tener en cuenta el mismo proceso que implicó la creación de esta figura, que es la Guardia Nacional, en espacios, sobre todo que es del sureste mexicano, el que tengo como un poco más en cuenta, donde están teniendo lugar estos megaproyectos, como es el Tren Maya, por ejemplo, pero también en espacios donde hay como una mayor influencia de resistencia organizada por parte de los pueblos originarios, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Chiapas, a partir de que se anuncia a finales de 2018, me parece, finales de 2018, 2019, no, se me fue ahora el año, sobre la expansión de la zona de influencia del movimiento zapatista. A su vez, digamos, se ha también anunciado que hay una presencia cada vez mayor de elementos del ejército y de la Guardia Nacional bajo el pretexto, digamos, o a partir, digamos, de la justificación del control de los flujos migratorios de Centroamérica hacia el país, ¿no? Entonces, digamos que son distintos elementos que es importante darles como una lectura de conjunto para poder hacer, digamos, un diagnóstico un poco más cercano sobre el papel que está jugando ahora mismo el ejército, pero también los otros aparatos y dispositivos de seguridad nacional, cómo esto tiene que ver, por un lado, pues, con el mismo proyecto político de la actual administración, y también, pues, digamos, con estos brotes y procesos y movilizaciones de defensa del territorio, ¿no? Yo, particularmente, no creo que sea aleatorio, creo que sí forma parte, digamos, de un proyecto más amplio, pero que, pues, actualmente no tengo los elementos suficientes para dar como una lectura de conjunto más profunda. Muchas gracias. Pues, miren, ya vamos a tener que cerrar por lo menos la grabación, pero yo creo que vamos a necesitar una o dos sesiones más sobre este tema de la relación Estado-pueblos indígenas, porque, pues, es bien importante, ¿no? O sea, yo me quedo con la pregunta de si hay alguna diferencia sustancial entre la administración de López Obrador y administraciones anteriores, ¿no? O sea, mi esperanza era de que con Morena y la 4T, pues, iba a haber mucho mejores oportunidades para que los pueblos indígenas pudieran avanzar sus reivindicaciones. Y, sin embargo, pues, digo, por lo menos los zapatistas y el Consejo Nacional Indígena, que son todos los pueblos que apoyan a los zapatistas, pues, están bastante en contra, ¿no?, de la administración, esta cuestión de la militarización. Ahora, bueno, hasta ahí dejo lo de la relación pueblos-Estado, ¿no? Pero la cuestión de la militarización, me pregunto yo si hay alternativa dada la pérdida tan enorme del control sobre el monopolio de la violencia física en un territorio determinado que se llama México al crimen organizado, ¿no? O sea, había o ha avanzado tanto el crimen organizado en el control del territorio que de qué otra forma se podría haber recuperado o se puede recuperar porque no se ha recuperado, ¿no?, sino con algo así como la Guardia Nacional, ¿no? Pero yo creo que una cosa es la Guardia Nacional y otra, muy diferente, es la cuestión económica que preguntaba Hubert, ¿no? O sea, que eso sí es bien preocupante, ¿no?, porque los otros casos a nivel mundial que tenemos, o sea, Pakistán y Egipto, que donde los militares tienen un gran control sobre sectores de la economía, pues, son medio inamovibles en la política, ¿no?, en el poder político. A ver, Horacio, dale. Turquía. Además, los tienen maniatados en los cuarteles. Es una cosa que tú no, 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 no te das, no, no das crédito, de que todo este gran control del ejército y todo, pero tampoco los dejan actuar y están algunos de ellos, pues, furiosos, ¿no?, porque tampoco los dejan ir en contra del crimen organizado. Entonces, ya no, 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 no se, no se entiende mucho o está preparándose para una estrategia próxima de gran envergadura, pero, pues, no hacen nada, no, no, no hacen ni lo uno ni lo otro. Bueno, es muy difícil. Pero podría ser también una especie de estrategia para resistir un posible golpe de Estado, ¿no? Pero golpe de Estado de quién? De la derecha. O sea, oye, hubo, hubo militares. No existe ningún. Sí, sí, hubo, hubo. No hay, no hay tal, no hay tal posibilidad de un golpe de Estado, por favor. No, en México no, no están los militares, este, organizados de esa manera como en el Cono Sur, ¿no?, pero de que puede suceder, puede suceder, ¿no? Pero eso podría ser una explicación fundada en la posible paranoia de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí, no, o simplemente, este, añoranzas de los propios militares. No olvidemos que desde la, bueno, desde antes de la Revolución, por cierto, pero de la Revolución hasta después de Cárdenas, hasta Vila Camacho, este, fueron puros militares los que estuvieron controlando el país, ¿eh? Y eso no es poco y es recién, no es 50 años, no es mucho. Claro. Bueno, sí, hay un tema. Bueno, vamos a cerrar dándole las gracias a Cintia y a Donato por sus presentaciones. Evidentemente suscitaron, pues, aquí una muy buena discusión. Este, y, y, pues, vamos a seguirlos invitando a que nos acompañen, ¿no? Porque yo creo que vamos a seguir discutiendo este tema de alguna manera. Así que voy a detener ya la grabación. Muchas gracias, lo seguimos viendo en siguiente semana.